Se jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias Cayó la noche, en una habitación del hotel, Raven miraba la ciudad con luces brillantes y la vida nocturna fuera de la ventana con un poco de nerviosismo y expectativa Raven no se sentía muy incómoda con este extraño entorno, porque para ser honesto, era casi igual que el mundo del que ella venía Parecía que aunque había pasado casi medio siglo, Estados Unidos no había cambiado en absoluto Sin embargo, no sé si era una ilusión, pero Raven siempre sintió que este mundo revelaba una sensación de suciedad y silencio sepulcral En ese momento, Carl abrió la puerta y entró con una mochila en la espalda De repente, Raven pareció ver la luz y lo abrazó cálidamente ¿Conseguiste esa cosa llamada teléfono móvil? Bueno, no solo conseguiste un teléfono móvil, sino que también conseguiste una cosa llamada computadora Carl lo dijo, sacando del paquete el teléfono móvil y el ordenador portátil de Apple que acababa de comprar Raven tomó con entusiasmo el teléfono móvil y lo utilizó hábilmente Esto sorprendió un poco a Carl Al ver esto, Raven dijo con cierto orgullo ¿Observé a ese pequeño gordo durante 5 horas y aprendí a usar esta cosa? Raven abrió hábilmente la pantalla y el software, pero el resultado la decepcionó ¿Por qué? Al mirar la página 404 Not Found en la pantalla, el rostro de Raven estaba lleno de confusión Afortunadamente, Carl le dio la respuesta Necesitas internet Carl le enseñó a Raven a usar un teléfono móvil para conectarse a internet No solicitó una tarjeta telefónica porque no estaba seguro del nivel de tecnología en este mundo Si pudiera rastrear, localizar y espiar, sería problemático Cuando Raven aprendió a usar el teléfono móvil para navegar por internet y abrió el navegador para buscar Carl de repente tomó la mano de Raven Ante los ojos curiosos de Raven, dijo lentamente Prométeme que mantendrás la calma sin importar lo que veas En ese momento Raven tuvo un mal presentimiento Efectivamente, después de que Carl apartó la mano, Raven escribió tentativamente en el navegador Mutantes, y la primera entrada que vio hizo que sus pupilas se dilataran y su rostro se llenara de incredulidad Los mutantes están extintos Ella escribió ansiosamente el nombre Charles Javier Entonces vio una noticia que la hizo palidecer El líder de los mutantes conocido como Profesor Decimo Charles Javier Causó 600 bajas y 7 mutantes Murieron en el accidente de Westchester hace un año Incluidos los conocidos X-Men Raven abrió las noticias y miró las fotos La página de inicio era el canoso Charles Quien se había convertido en uno de los 10 criminales más buscados en los Estados Unidos Luego estaban los X-Men muertos Ella no conocía a la mayoría de ellos Pero había una persona que Raven nunca olvidaría Mareja No, no, no Raven no pudo reprimir su dolor en absoluto Las lágrimas fluyeron y, al mismo tiempo, su cuerpo estaba fuera de control y recuperó su piel azul Y luego miró hacia abajo Los mutantes son cosa del pasado No ha habido nuevos mutantes en la Tierra en 25 años La humanidad ha obtenido la victoria final La escuela Javier para niños talentosos se ha convertido en una ruina Raven nunca pensó que llegaría a un mundo tan desesperado Comenzó a buscar los nombres que conocía uno por uno Pero el resultado fue la muerte o la desaparición Eric, Sean, Alex Todo el cuerpo de Raven empezó a temblar Al ver esta escena, Carl agarró la mano de Raven y le impidió continuar con la búsqueda Y luego la abrazó con fuerza Raven quiso resistirse, pero la poderosa fuerza de Carl la dejó inmóvil Así, Raven lentamente dejó de luchar, pero el sonido de los sollozos se hizo aún más fuerte Al ver esto, Carl sólo pudo acariciar suavemente su cabeza para calmarla Así, después de una cantidad de tiempo desconocida, Raven finalmente se calmó y preguntó en voz baja Emma sabía eso hace mucho tiempo y entonces me advirtió así Debería serlo Raven se liberó de los brazos de Carl, con la mirada penetrante En ese momento, Carl pudo sentir rápidamente que Raven realmente había crecido ¿Qué debemos hacer a continuación? Carl también dio su respuesta No debemos permitir que nuestro mundo se infiltre en Así pues, debemos aprovechar las ventajas que nos puede traer este mundo futuro A continuación, necesito que aprendas a usar este aparato llamado portátil Tiene las mismas o incluso más funciones que un teléfono móvil Necesito que utilices el ordenador e internet para almacenar información científica y tecnológica Que está casi un siglo por delante de nuestro mundo Puedo almacenar toda la información que pueda Incluidas algunas cosas con las que los mutantes pueden encontrarse Me ocuparé de algunas cosas y luego nos iremos de aquí mañana por la mañana Al ver la preocupación en los ojos de Raven, Carl explicó Tengo la sensación de que Charles todavía puede estar vivo, toda esta noche Raven parecía incansable Después de aprender a usar la computadora de Carl Comenzó a descargar varios materiales científicos Y a preguntar sobre las crisis que los mutantes habían encontrado en este mundo Cuanto más revisaba, más enojada se ponía Raven Esta noche, sintió el dolor que nunca había experimentado en su vida durante más de 20 años Y su corazón estaba creciendo rápidamente De la ingenua estudiante universitaria, rápidamente se transformó en un demonio frío Mujer Carl no se detuvo a descansar, sino que fue a ocuparse de otro asunto Es decir, después de la confirmación, descubrió que los dólares estadounidenses Que trajo de Estados Unidos en 1962 todavía se pueden usar en 2029 Pero la gran cantidad de uso aún causará algunos problemas Esto le obligó a buscar un lugar donde cambiar algunos dólares estadounidenses de esa época Además, las viejas armas que traía también estaban obsoletas Dado que llegó al futuro, debe aprovechar estas ventajas Afortunadamente, lo último que le falta a Estados Unidos son tiendas de armas Cambió todo el oro que llevaba por varias armas Esta es la frontera entre Estados Unidos y Canadá Todo el proceso fue muy fácil Al final consiguió una camioneta de segunda mano Así, después del amanecer, Carl empacó todo y partió con Raven En cuanto a dónde ir, Raven ya no necesitaba preguntar Porque después de buscar toda la noche de anoche Ya tenía una comprensión muy detallada de este mundo Caliban Este mutante que puede rastrear y localizar mutantes No es ningún secreto en internet Puedes encontrarlo con sólo una búsqueda Según las noticias en internet Este tipo está en la frontera entre Estados Unidos y México Esto significa que a continuación Ambos cruzarán Estados Unidos e irán de la frontera entre México y Canadá A la frontera entre México y México Por supuesto, buscar a Charles no es el verdadero propósito de Carl La razón por la que quiere encontrar a este mutante llamado Caliban Es porque encontró algo muy interesante Cuando estaba buscando información detallada de este mundo ayer Es decir, a través de las fotos de los X-Men Preservadas en internet en este mundo Encontró que los X-Men en este mundo Eran en realidad los X-Men de la antigua versión de la trilogía de los X-Men No los X-Men de la nueva versión de la línea de tiempo que invierte el futuro Y hay una foto que le importa mucho Esa es la chica Fénix Jean Grey Si, la chica Fénix Jean Grey en este mundo no es la nueva versión de Fénix Oscura Más importante aún Al menos en los registros noticiosos antes del accidente de Westchester el año pasado La Jean Grey de este mundo no se volvió loca Lo cual es muy importante Porque esto significa que Jean Grey todavía puede estar viva La habilidad telepática de Charles es realmente poderosa Y de hecho puede matar a la mayoría de los X-Men Pero definitivamente no incluye a la chica Fénix con el poder del Fénix El viaje de la frontera México-México a la frontera México-México no es corto De hecho, la distancia en línea recta es de más de 4000 kilómetros y es aún más lejos en coche Incluso si Carl y Raven conducen las 24 horas del día, tardarán al menos 3 días Afortunadamente, es fácil regresar Aunque es un universo nuevo, Carl aún no ha olvidado lo que mejor sabe hacer En el camino, cada vez que tiene la oportunidad de detenerse y descansar Establecerá algunos puntos de coordenadas en este mundo Para agregar una garantía para su seguridad en este mundo En cuanto a Raven, ella ha estado en un estado de tensión Constantemente revisando todo en este mundo con su teléfono móvil Al salir, Carl todavía conseguía una tarjeta telefónica para sus teléfonos móviles Esto permite a Raven consultar cierta información en internet incluso en el coche Carl no quería hacer eso En primer lugar, las noticias de este mundo podrían fácilmente hacer que Raven se emocionara más En segundo lugar, esto era 2029, no 1962 El desarrollo de la tecnología hizo que fuera fácil para las personas en este mundo localizar su posición a través de tarjetas telefónicas Afortunadamente, esto era una frontera y había relativamente pocas cámaras Además, Carl estaba un poco preocupado de si este mundo tendría herramientas como robots centinelas Que pudieran detectar remotamente la existencia de mutantes Pero afortunadamente todo estuvo bien en el camino De esta manera los dos condujeron durante un día sin descansar Pasó el segundo día En la tercera noche, Raven quiso continuar, pero Carl la detuvo Este mundo desesperado ha impedido que Raven descanse durante dos días consecutivos Con la condición física de Carl, esto ciertamente no es un problema, pero Raven es diferente Con su capacidad actual, las células de su cuerpo solo pueden retrasar su envejecimiento Y no han mejorado demasiado su condición física Sé que estás ansiosa, Raven, pero realmente necesitas descansar Raven estaba ansiosa y quería decirle que estaba bien, pero Carl la abrazó directamente y la miró a los ojos suavemente Raven quedó convencida por los ojos de Carl Entonces los dos encontraron un hotel por la noche Los dos estaban acostados en la misma cama y Carl era muy considerado, como si cuidara a su hija, abrazándola para que se durmiera La elección de Carl fue correcta Porque a partir de esa noche, Raven abrazó fuertemente a Carl y pudo sentir que Raven ahora estaba insegura De esta manera llegó el tercer día Después de un simple empaque por la mañana, los dos continuaron conduciendo hacia la frontera entre Estados Unidos y México En ese momento, habían llegado a algunos de los estados más prósperos de los Estados Unidos También empezaron a aparecer algunas cámaras Por razones de seguridad, Carl le pidió a Raven que cambiara su apariencia Aunque a través de la red de este mundo, Carl descubrió que la mística en este mundo también podría ser la versión antigua de mística Pero por si acaso, Carl todavía le pidió a Raven que hiciera cambios Después de una noche de descanso, los nervios tensos de Raven se relajaron mucho Es decir, este mundo puede no ser exactamente igual a nuestro mundo Para permitir que Raven cambie la apariencia de los humanos Carl le explicó que este universo puede ser completamente diferente del universo del que provienen Sí, a excepción de Logan, que no parece haber cambiado mucho Ya has visto las fotos de los demás Aunque no sé cómo lucirán Charles y Eric cuando sean viejos Es obvio que nunca lucirán así en las fotos Cuervo asintió Ella no vio mucho de Charles y Eric en las fotos del anciano profesor décimo y magneto en este mundo Es decir, puede que haya otro yo en este mundo Sí Carl la sintió, pero también dio una respuesta más desesperada Si todavía está viva Hay pocas descripciones del accidente de Westchester en internet Por lo que Carl y Raven no saben quiénes son los siete mutantes que murieron Y dado que los mutantes han sido exterminados La hermandad de mutantes liderada por Eric probablemente esté en peligro Al pensar en esto, los ojos de Raven se volvieron aún más oscuros Al ver esto, Carl liberó una mano, agarró la mano de Raven y dijo lentamente Estamos aquí para evitar que estas cosas sucedan en nuestro mundo Los ojos de Raven también recuperaron fuerza ¿Sí? Los dos esperaban que fuera muy bueno Si continuaban a esta velocidad, deberían poder llegar a Estados Unidos y En la frontera de México, fue encontrado el mutante llamado Calibán Pero algunas cosas inesperadas y no tan inesperadas cambiaron sus planes En la tarde del cuarto día En la carretera fuera de la ciudad Bip, bip Los cuernos seguían sonando Además, se oían rugidos de varios motores y maldiciones Obviamente, había un atasco de tráfico más adelante A Raven le resultó difícil adaptarse a todo lo que tenía delante Aunque en 1963 había muchos coches en las carreteras estadounidenses No pudo evitar quejarse del caos y la irritabilidad indescriptible Odio este mundo Carl estaba más acostumbrado a ello Había vivido demasiados atascos en su vida anterior ¿Qué debemos hacer ahora? Espera, solo han pasado cuatro días y todavía nos quedan seis días Raven no tuvo más remedio que volver a sacar su teléfono Y seguir aprendiendo sobre este mundo En ese momento Carl descubrió que algo andaba mal Porque un grupo de drones volaba en el cielo lejano La aparición de los drones era bastante obvia Y atrajo la atención de todos a la vez Los conductores que también estaban atrapados aquí preguntaron con curiosidad ¿Qué pasó? En ese momento, se escuchó un grito Y tanto Carl como Raven escucharon palabras que les resultaron muy familiares ¿Cómo podría ser? Es un mutante Ten cuidado Auge Al instante se oyeron varias explosiones y gritos frente a ellos A través de la ventana delantera Carl y Raven vieron a los niños mutantes Corriendo hacia ellos en el espacio entre la carretera de cuatro carriles de doble sentido Los drones sobre sus cabezas y un vehículo blindado pesado Y cuatro vehículos jeep militares que los seguían en el desierto a ambos lados En ese momento, las pupilas de Raven se encogieron bruscamente Su cuerpo comenzó a temblar y sus puños se apretaron con fuerza Como si estuviera tratando de reprimirse Porque sabía que para que ella y Carl pudieran regresar sin problemas No podían hacer nada Pero mirando a esos niños mutantes que todavía eran sus compañeros ¿Cómo podía permanecer indiferente? Esto hizo que sus lágrimas de ansiedad casi fluyeran hacia abajo En ese momento, la suave voz de Carl resonó en sus oídos Parece que solo podemos hacer un gran alboroto Raven miró a Carl con unos ojos increíblemente tiernos y sin precedentes Y tartamudeó Carl, no, nosotros Bueno Carl tocó suavemente la mejilla de Raven Si pretendemos no verlo, creo que te arrepentirás por el resto de tu vida Las lágrimas de Raven fluyeron directamente Y en ese momento, ella realmente se enamoró de este hombre Pero Carl no perdió el tiempo Está bien, aquí están las llaves del auto Luego, señaló la dirección de un vehículo blindado pesado y un vehículo jeep y dijo Después de recoger a esos niños, ve en esa dirección y adéntrate en el bosque Te ayudaré a deshacerte de los perseguidores Después de que la voz cayó, Carl abrió la puerta del auto y salió del mismo Cuando extendió su mano derecha hacia el aire, un lanzacohetes RPG-7 apareció en la mano de Carl Auge El enemigo estaba en estado de pánico, y el enemigo estaba en estado de pánico En un vehículo blindado circulando por el desierto por el lado izquierdo de la carretera Como líder de los depredadores, Donald Pierce miraba con odio a los niños que escapaban con ayuda de los vehículos Desde que la mujer llamada Jibahona liberó a estos niños hace tres días, han surgido problemas Como Kiborg que odia a los mutantes, ciertamente no le importan las vidas de estos niños mutantes Pero como son los activos más destacados de la empresa, Donald Pierce realmente no puede ejecutarlos directamente Pero eso no importa, ahora no tienen donde escapar Cabe decir que la problemática mujer llamada Jibahona es muy inteligente Sabe que lo más importante para la compañía es X-23 Por lo que decidió dividir las tropas en dos grupos y escapar ella misma con X-23 Pero ella todavía subestimaba el poder de la organización Eran solo un grupo de niños Aunque tuvieran habilidades especiales, ¿qué importaba? Entonces, sin dudarlo, sacó el walkie-talkie y dio una orden Prepárense Cuando lleguen a un lugar donde no haya nadie, capturen los vivos Pero en ese momento, Donald Pierce, que estaba sentado en el asiento del copiloto De repente se sintió incómodo y entonces se escuchó un rugido que rompió el aire Sin dudarlo, la experiencia acumulada durante años de carrera como mercenario lo hizo optar por abrir la puerta del copiloto y saltar Auge Las llamas envolvieron todo el vehículo blindado y la violenta explosión levantó todo el cuerpo del vehículo En el carril congestionado Los niños mutantes que escaparon del Instituto Akalí en México Escondieron sus cuerpos entre los vehículos y huyeron frenéticamente Aunque eran muy jóvenes, fueron entrenados como armas desde pequeños Por lo que sabían cómo escapar de la persecución de estos depredadores Tuvieron que confiar en estos vehículos humanos comunes Para bloquear su visión y luego encontrar una oportunidad de escapar al bosque Pero ahora el problema es que los caminos de ambos lados Están vigilados por los depredadores en los vehículos todoterreno Y hay drones sobre sus cabezas ¿Qué tengo que hacer? No lo sabían, solo podían esperar una oportunidad Pero en ese momento, de repente, una violenta explosión atrajo la atención de todos Los 11 niños miraron en pánico en dirección a la explosión Y vieron que el vehículo blindado que perseguía a sus depredadores había volado ¿Qué está sucediendo? Estos niños no entendían lo que estaba pasando El sonido de una ruptura en el aire continuó sonando Otro cohete llegó y alcanzó directamente al vehículo militar Jeep Que estaba al lado del vehículo blindado Aunque los depredadores del vehículo militar Jeep saltaron porque tuvieron tiempo de reaccionar El vehículo militar Jeep se convirtió en un montón de cobre y hierro en llamas Justo cuando estos niños no entendían qué estaba pasando y quién los estaba ayudando Una voz sonó en la distancia Aquí, sube al coche Los niños miraron hacia arriba y vieron a una mujer rubia saludándolos a lo lejos Al lado de la mujer había un hombre sostenía un lanzacohetes Los niños comprendieron inmediatamente quién les ayudaba Pero permanecieron impasibles Porque habían sufrido demasiada persecución Lo que les hacía desconfiar de la gente común Pero la siguiente escena hizo que se quedarán mirando al mismo tiempo La piel de la mujer rubia se ondulaba como olas Y se convirtió en una mirada inolvidable para todos los mutantes En el desierto, Don Alpierce se elevó desde la onda expansiva de la explosión Y sus pupilas se encogieron cuando vio esta escena Esto es imposible Mutantes Es un mutante La conozco, Mystique En ese momento, toda la calle se volvió animada Y un sinnúmero de personas sacaron sus teléfonos móviles para comenzar a filmar No solo los mutantes y depredadores reconocieron a Raven Sino incluso los humanos comunes la reconocieron En este mundo, Mystique es muy famosa Se puede decir que ella es la mutante más famosa del mundo humano después de Charles, Eric y Logan Porque su habilidad es muy peligrosa En comparación con el miedo de los humanos comunes, los niños mutantes parecieron ver esperanza en un instante y corrieron rápidamente Raven estaba un poco nerviosa porque era la primera vez que mostraba su poder original frente a tantos humanos comunes Pero en ese momento, el elogio de Carl hizo que toda la tensión en su corazón desapareciera Fresco Seguro que la transformación es lo más genial En ese momento, el grupo de niños finalmente se apresuró a llegar Tenían mucho que decir, pero Carl no estaba dispuesto a perder el tiempo porque los mercenarios ya se habían apresurado a llegar con armas y munición real Sube al coche rápidamente, los hombres van atrás y las mujeres al asiento del conductor Rápido Los niños mutantes no lo dudaron y subieron inmediatamente al coche según la orden Raven pisó el acelerador sin dudarlo, salió corriendo de la carretera y se precipitó hacia el bosque en la distancia El dron en el cielo lo persiguió inmediatamente Carl estaba preparado Lo agarró directamente desde el aire y sacó otro lanzacohetes Auge La violenta explosión derribó directamente a los drones En ese momento, los depredadores que vieron lo que eran esos cohetes, así como el conductor del camión y los niños en el auto, abrieron los ojos Pero esto es sólo el principio Cuando Carl volvió a lanzar los lanzacohetes al portal, apareció una ametralladora multiuso M60 La primera gota de sangre, con Rambo sosteniendo una ametralladora Gatling Y las llamas que brotaban golpearon directamente el suelo y salpicaron el suelo Estos depredadores no estaban preparados en absoluto A excepción de Donald Pierce, un kiborg, que reaccionó rápidamente y se escondió detrás del auto en llamas Los otros depredadores fueron disparados a tamices Y los depredadores del otro lado, Carl simplemente barrió el suelo Y estos depredadores se escondieron inmediatamente detrás de los autos en la carretera Sin atreverse a mostrar la cabeza En ese momento, Donald Pierce, que estaba escondido detrás del auto en llamas Lo esquivó torpemente y maldijo Y sacó el comunicador para pedir ayuda Joder, ¿quién es este mutante? No tenemos registros Pero tan pronto como terminó de hablar, se oyó una voz nítida Una granada de color blanco plateado rebotó frente a él ¡Qué carajo! Las pupilas de Donald Pierce se encogieron bruscamente Y un rastro de miedo finalmente apareció en su rostro Pero era demasiado tarde ¡Auge! En ese momento, el cielo estaba dando vueltas Y Donald Pierce sintió que el mundo frente a él era completamente blanco Y sus oídos estaban llenos de rugidos zumbantes Justo cuando estaba aturdido, una enorme sombra apareció frente a él Y levantó un cuchillo largo ¡Me gusta tu brazo! Las dos partes han llegado a una nueva etapa La frontera entre México y Estados Unidos No hace mucho, Wolverine, quien de repente vio a una mujer extraña Y quiso que los enviara a Canadá Regresó a su lugar de residencia con dudas También viven aquí Charles, que tiene la enfermedad de Alzheimer Y Caliban, que puede rastrear mutantes Así como el viejo Wolverine alimentó a Charles con medicina y lo dejó descansar También fue a Caliban a comer y los dos conversaron En la televisión, la repentina noticia atrajo la atención de los dos Noticias CNN, informe urgente Hace un momento, los mutantes que habíamos olvidado Han perpetrado un brutal ataque terrorista en Estados Unidos Uno de los dos mutantes que lideraron el ataque fue miembro de los X-Men Con el nombre en código Mystique El otro mutante no tiene antecedentes, pero obviamente es muy destructivo Este ataque terrorista ha vuelto a convertir el terror que trajeron los mutantes Que había sido olvidado, en un problema social Al ver a Raven, que fue fotografiado con un teléfono móvil en la pantalla del televisor Las pupilas de Wolverine y Caliban se encogieron Porque Wolverine recordaba muy claramente que Mystique había muerto en el accidente Provocado por el profesor X Caliban también dijo como si hubiera visto un fantasma Eso es imposible No puede haber mutantes en este mundo que yo no conozca En la pantalla del televisor, una imagen de Carl sosteniendo una ametralladora Gatling Y disparando continuamente, suprimiendo toda la escena con potencia de fuego Y finalmente, después de cortar el brazo del viejo conocido de Logan Abrió el portal y desapareció en el lugar En ese momento, las noticias de televisión seguían informando Según los testigos que entrevistamos y que presenciaron todo esto Esto parece ser un ataque terrorista premeditado por mutantes Porque muchas personas presenciaron la existencia de al menos 14 niños mutantes Y el número de muertos conocido ha superado las 20 personas La televisión también transmitió el momento en que los niños se marchaban sentados en una camioneta Lo cual fue captado por un teléfono móvil Al ver esta escena, Wolverine pensó instantáneamente en la extraña mujer Que había visto no hacía mucho tiempo Aunque no entendía lo que estaba pasando Inmediatamente se levantó y se fue de allí ante los ojos desconcertados de Caliban Colorado, Estados Unidos En el denso bosque circulaba a gran velocidad una camioneta Hasta que no hubo camino más adelante La camioneta se detuvo bajo la sombra oculta de los árboles Sentada en el asiento del conductor principal Raven miró nerviosamente la parte superior de su cabeza No estaba segura de si había un dron persiguiéndola En ese momento, se escuchó la voz de una niña detrás de ella ¿No te alcanzaron? La oradora era una chica alta, blanca y de cabello rubio en el copiloto ¿Por qué sabes esto? La niña miró a Raven con admiración y dijo Puedo sentir toda la vida en un radio de 10 kilómetros Esa es mi habilidad Raven entendió, tocó la cabeza de la niña Suspiró aliviada, abrió la puerta del auto y salió Al ver esto, los otros niños también salieron por la puerta del auto Mirando a Raven con varias sorpresas en sus caras Al ver esto, Raven preguntó con una suave sonrisa en su rostro ¿Cómo te llamas? X-2 X-2 Ese nombre, que más bien parecía un nombre clave Dejó a Tony Tarraven X-2 miró a sus compañeros a su alrededor y dijo Todos somos armas fabricadas en el Instituto de Investigación Akali en México No tenemos nombres, solo números de serie y nombres en clave X-2 es mi número de serie y el nombre en clave es Fantasma Cuervo tembló y luego estos niños dijeron sus nombres uno por uno X-3 Puedo controlar la tierra y las rocas Nombre clave Hombre de piedra X-4 Puedo controlar plantas Nombre clave Espinas X-7 Puedo crear rayos Nombre código Rayo X-8 Puedo crear hielo Nombre clave Chica de hielo X-9 Tengo la habilidad de controlar los pensamientos de otras personas Nombre clave Puppet X-10 Uso la telequínesis para controlar objetos Nombre código Estando X-11 Puedo controlar el viento Nombre clave Tormenta X-13 Puedo emitir ondas sonoras Nombre código Sirena X-15 Puedo liberar ondas de choque Nombre clave Impacto X-17 Puedo controlar las llamas Nombre clave Match X-18 Puedo hacer que mi cuerpo sea transparente Nombre código Fantasma X-21 Tengo telequínesis para controlar objetos Nombre clave Elfo X-22 Tengo la habilidad de crear huesos extra para luchar Nombre clave Von Spur La película solo define las habilidades de 3 o 4 niños Las demás las definí yo mismo Después de que se completaron las presentaciones X-2 O la niña cuyo nombre en código era Fantasma Se puso de pie y preguntó con nerviosismo y expectativa ¿De verdad eres Mystique? Al mirar a los ojos a estos niños Raven se transformó hermosamente otra vez Haciendo que estos niños se emocionaran y rodearan a Raven ¿Realmente eres tú? Escuché tu historia de la madre de Jibona X-Men Héroe mutante ¿Estás aquí para salvarnos? Raven nunca había pensado que su forma original pudiera tener un efecto tan inspirador en estos jóvenes mutantes En ese momento, ella pareció entender lo que debía hacer Medio arrodillándose en el suelo y preguntando suavemente No te preocupes, venid uno por uno ¿Qué pasa con el Instituto de Investigación a Cali y la madre Jibona que acabas de mencionar? ¿Y acabas de decir que te crearon? Estos niños, que parecían adolescentes, eran muy maduros en ese momento y hablaban uno tras otro El Instituto de Investigación a Cali es un instituto de investigación en México Como no hay mutantes en el mundo, el Dr. Rize utilizó los genes mutantes que recolectó para clonarnos y así dominar el poder de los mutantes La madre Jibona es quien nos creó, pero es muy buena con nosotros Nos dejó salir porque no queremos pelear El Instituto piensa que somos inútiles y quiere eliminarnos La madre Jibona sabe que su objetivo parece ser X-23 Por lo que tomó a X-23 ella misma y se dividió en dos grupos con nosotros para atraer la atención de estos depredadores hacia nosotros Los depredadores son los secuaces del Dr. Rize y están aquí para atraparnos Al ver a estos niños hablar tranquilamente de todo lo que habían vivido, a Raven se le volvió a doler el corazón Quería quedarse y cuidar de ellos Al mismo tiempo, sentía una ira incontrolable hacia ese instituto de investigación llamado a Cali Pero también sabía que había causado demasiados problemas a Carl Y que incluso podría provocar que nunca regresaran a su mundo original En ese momento, ante los ojos sorprendidos de todos los niños, apareció un portal frente a ellos Carl salió de allí Los ojos de todos se iluminaron Aunque no sabían quién era el mutante que tenían frente a ellos La habilidad genial y la escena de asesinato cuando los salvaron aún les hicieron liberar su ira reprimida Estos niños que fueron entrenados como armas no tenían la emoción de mostrar misericordia Raven estaba igual, pero se veía un poco triste y culpable en ese momento Lo siento, Carl, si no fui yo Carl estaba muy tranquilo y hasta un poco indiferente No pidas perdón, para ser honesto, ¿realmente esperaba esta situación? El nuevo mundo es un nuevo comienzo Carl no dijo esto solo para consolar a Raven En realidad no le importaba si podía regresar o no En primer lugar, él era un viajero en el tiempo, y ese mundo era igual para él Y el nuevo mundo podría incluso ser más interesante En segundo lugar, su comprensión de la trama de Wolverine 3 lo preparó para tomar la decisión Finalmente, cuando Emma dijo que había una segunda forma de regresar Supo que su existencia podría afectar inevitablemente al mundo Por supuesto, Raven no sabía esto, y pensó que Carl la estaba consolando Lo que la conmovió aún más Antes de esto, aunque los dos se habían acostado Era solo por la conexión espiritual que Carl tenía con ella y su comprensión y reconocimiento de ella Sin embargo, Raven en realidad no había pensado en lo que sucedería entre ella y Carl A lo sumo, era solo una relación física Después de todo, Carl no ocultaba sus aventuras amorosas Pero ahora, ella se daba cuenta de que ya no le importaba Mientras estuviera con Carl, se sentiría satisfecha y segura En ese momento, Raven solo tenía a Carl en sus ojos Por supuesto, Carl también notó la mirada de Raven Hay que decir que esta mirada era simplemente demasiado letal Carl le acarició la mejilla Si no hubiera niños aquí, realmente querría besarla Está bien, estoy aquí para todo, puedes estar tranquila Sin mencionar el segundo método que nos dijo Emma Algunas cosas que encontré en este mundo también pueden ayudarnos a regresar ¿Sí? Raven no preguntó mucho, solo asintió Luego también miró a estos niños curiosos ¿Qué debemos hacer ahora? Raven preguntó y le contó a Carl todo lo que ya sabía Carl pensó por un momento y miró a los niños Permítanme presentarme Mi nombre es Carl Lance Como pueden ver, también soy un mutante Entonces, niños, ¿cuáles son sus planes o a dónde van? La chica cuyo nombre en código es Fantasma se levantó inmediatamente y dijo ¿Podemos seguirte? Dijo el chico cuyo nombre clave era Stoneman La madre Giva Ona nos dijo una dirección donde hay un refugio para nuestros mutantes ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto Dijo Stoneman Y sacó un cómic de los X-Men de la mochila que llevaba detrás Lo abrió hasta la última página y allí estaba escrita una coordenada digital Carl sacó el mapa del coche y lo revisó Y una expresión de sorpresa apareció inmediatamente en su rostro ¿Qué está sucediendo? Por suerte, este parece ser el lugar de donde venimos Carl ahora comprendió que el lugar de donde vinieron debería ser el lugar donde terminó la batalla final de Wolverine 3 Y también el lugar donde fue enterrado Logan El rostro de Raven inmediatamente mostró una mirada de sorpresa Pero pronto dijo algo extraño Pero no vemos ningún refugio Carl guardó el cómic y se lo entregó al hombre de piedra que estaba frente a él Quizás sea porque no lo encontramos Carl lo pensó Tomó una decisión inmediatamente y se lo dijo a Raven y a los niños Parece que nuestro plan tiene que cambiar Puede que no podamos encontrar a Charles Debemos organizar a estos niños primero El plan original de Carl no era así En su plan original, Raven debería hacerse cargo de estos niños y luego iría a buscar a Charles solo Al mismo tiempo, aprovechando la oportunidad de actuar solo, puede hacer algunas cosas interesantes Por ejemplo, ir a algunos arsenales en los Estados Unidos en este mundo y comprar algunos bienes para su almacén Después de todo, las armas térmicas de 2029 son de hecho mucho más poderosas que las de 1962 Pero pronto Carl tuvo que abandonar esta idea Porque encontró algo de equipamiento para mutantes de los depredadores que había resuelto Entre ellos había una especie de grillete similares a un collar Carl no se atrevió a ponerse el o al cuello porque no estaba seguro de si tenía algún sistema de control remoto Simplemente lo encendió y lo probó Y descubrió que parecía emitir un campo magnético especial que interfería con su habilidad Esto hizo que Carl cambiara de opinión repentinamente Carl es una persona a la que le gusta la aventura Pero es cuando los beneficios son mucho mayores que los costos Al igual que esta aventura en un tiempo y espacio paralelos Y esos brazos no parecen tan tentadores frente a su vida Raven ciertamente no sabía esto Pero también entendió que en este momento Estos niños eran de hecho más importantes que encontrar a Charles Entonces, ¿nos ponemos en marcha ahora? ¿Sí? Al ver esto, Carl dibujó una línea en el aire y se abrió un portal Al ver esto, Raven inmediatamente gritó a los sorprendidos niños Muy bien, niños, empaquen sus cosas y síganme Después de que Raven recogió a los niños, Carl también llegó en coche Así que, al cuarto día, Carl y Raven regresaron al lugar de donde vinieron Entonces Carl descubrió algo que lo hizo parecer extraño Naturalmente, Raven lo descubrió de inmediato y, después de organizar a estos niños Se acercó y preguntó ¿Qué pasa, Carl? Carl no habló, pero caminó lentamente hacia un lado Se puso en cuclillas y recogió una tarjeta de presentación del suelo Decía Carl Lance, Lance Publishing Group Raven también lo vio y pensó en el origen de esta tarjeta de presentación Esta debería ser la tarjeta de presentación que debería haber aparecido el día en que Carl probó por primera vez el administrador del tiempo en el mundo original Pero como han salvado a estos niños mutantes, su existencia debería haber afectado a este mundo y haber hecho que este mundo se mueva hacia otra línea temporal ¿Pero por qué sigue apareciendo aquí esta tarjeta de presentación? Al ver los ojos desconcertados de Raven, Carl no entendió, pensó por un momento y dijo Esto puede deberse a que, aunque salvamos a estos niños, no afectó la línea de tiempo de este mundo, es decir, estos niños deberían haber aparecido aquí Por supuesto, puede haber otras razones, pero en general, esta es una buena noticia, ¿no? Al menos, no tenemos que preocuparnos por no poder regresar Después de escuchar esto, Raven también dio un suspiro de alivio, y la piedra en su corazón se levantó, porque tenía mucho miedo de que por su culpa, ella y Carl no pudieran regresar al mundo original Está bien, cuidemos primero a estos niños Quédate aquí con ellos, yo iré a buscar y veré si puedo encontrar ese refugio Sí Raven asintió, pero después de escuchar esto, los niños tomaron la iniciativa de hablar Nosotros también queremos ayudar No somos niños Al mirar a estos niños precoces, los ojos de Carl se iluminaron y pensó por un momento y dijo Está bien, por razones de seguridad, formaremos un equipo de cuatro Ghost, tú lleva a Isegiel, el Filignin para que se queden en el auto Son los tres más jóvenes, tienes que cuidarlos y usar tu habilidad para estar alerta a los alrededores Stoneman, tú y Shock, Siren, Stand, vayan al oeste, Thorn, tú y Storm, Bone Spur, Match, vayan al norte, Raven, tú lleva a Phantom y Pupet al sur, yo iré al este, actuaremos por separado Carl eligió a los tres niños más grandes como capitanes Después de eso, sacó cuatro dagas y cuatro pistolas de señales de su bolsillo y se las entregó a los cuatro capitanes, Ghost, Stoneman, Thorn y Raven, llévatelos bien Puedo sentirte donde quiera que estés Si encuentras algo, usa esto para avisar a los demás ¿Sabes cómo usarlo, verdad? Los niños se sintieron emocionados con pistolas y dagas en sus manos Entre ellos, la muchacha india Thorn preguntó emocionada ¿Entonces, ahora somos X-Men? Esto sorprendió a Carl y Raven Sin embargo, Carl, que de repente tuvo una idea maravillosa al ver a estos niños emocionados Lo pensó y dijo Tal vez deberíamos pensar en un nombre más atractivo ¿Qué opinas de Task Force Décimo? El ataque mortal a la ciudad de Chennai El ataque mortal a la ciudad de Chennai México Instituto de Investigación Akali Un helicóptero descendió del cielo con el sonido de sus hélices Como propietario de este lugar, el Dr. Rize Quien utilizó tecnología genética biológica para eliminar a todos los mutantes del mundo Había estado esperando aquí durante mucho tiempo Cuando el helicóptero aterrizó en la plataforma Un equipo de personal de emergencia bajó del helicóptero portando una camilla El Dr. Rize se aplastó el cabello que estaba alborotado por el viento Miró al líder de los depredadores que fue transportado Donald Pierce Y luego frunció el ceño con fuerza En ese momento, la condición de Donald Pierce era realmente lamentable No solo tenía todo el cuerpo quemado severamente y exudaba olor a carne Sino que también le habían cortado el brazo bioquímico mecánico Dijo con una mirada peligrosa Parece que este nuevo mutante es otro terrorista peligroso Profesor Al ver al Dr. Rize, Donald Pierce luchó por agarrar la manga del Dr. Rize con su brazo ensangrentado y gritó enojado No te preocupes, Pierce, todavía me eres útil, no te dejaré morir, pero El Dr. Rize miró a Pierce, que estaba gravemente quemado y parecía un hombre, y dijo lentamente Esta vez, puede que necesites una transformación de cuerpo completo No hay problema, ejem, profesor, mientras me deje matar a ese tipo, estoy dispuesto a pagar cualquier precio Los ojos de Pierce estaban llenos de venganza en ese momento Muy bien, mientras puedas aguantar, te daré el poder de la venganza y te dejaré matar al mutante tú mismo Después de eso, Pierce saludó al personal médico Envíalo, esta es una oportunidad para iniciar el plan décimo, cero Mirando a Pierce que se iba, el Dr. Rize sacó un pañuelo, se limpió la sangre de las manos y mostró una mirada repugnante Sin embargo, esta es realmente una oportunidad única en la vida Como sucesor del antiguo programa arma décimo, el Dr. Rize sabe mucho sobre ese programa Entre ellos se encuentra el monstruo que más desea el Dr. Rize, que combina varias habilidades increíbles y es casi inmortal El sujeto de prueba, originalmente llamado X-11, ahora tiene nombre en código X-0 Antes de esto, el Dr. Rize siempre había querido conseguir ese sujeto de prueba Pero siempre fue rechazado por los militares con el argumento de que los mutantes habían sido completamente eliminados Pero este mutante recién surgido hizo que el gobierno de los Estados Unidos sintiera nuevamente la amenaza de los mutantes Lo que emocionó aún más al Dr. Rize fue la aparición de Mystique Porque comparado con X-0, él también sabía algo de información sobre el proyecto Centinela ¡Qué día de suerte! Después de decir eso, el Dr. Rize arrojó su pañuelo al suelo y caminó hacia la base de investigación Akali Ya no le importaban X-23 y X-24 En comparación con estos dos productos semiacabados, X-0 y el proyecto Sentinel son lo que realmente quiere La frontera entre Estados Unidos y Canadá No le tomó mucho esfuerzo al grupo de trabajo X liderado por el hombre de piedra encontrar la ubicación del refugio Después de que Carl les dio a estos pequeños mutantes el nombre de X-Task Force Todos pensaron que era genial y aceptaron el nuevo nombre con entusiasmo Sin embargo, el refugio que encontraron los decepcionó un poco Se trata de un lugar abandonado construido al borde de un acantilado Cuando todos llegaron, descubrieron que estaba desierto y los rostros de los niños mostraban un rastro de decepción No hay ningún refugio ¿Cómo es posible? Madre Ivaona no puede mentirnos Punto 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 Al mirar a los niños perdidos, Raven no pudo evitar abrazarlos y les dijo reconfortantemente No te preocupes, al menos Carl y yo todavía estamos aquí Los rostros de los niños inmediatamente mostraron nuevamente sonrisas emocionadas Si, ahora están rodeados por un guerrero y héroe mutante Mystique En cuanto al señor Carl Lance, también es un mutante muy poderoso que los salvó de los depredadores ¿Qué debemos hacer ahora? El hombre de piedra, que se convirtió en el capitán, preguntó expectante Raven miró a Carl involuntariamente Esto hizo que todos los niños comprendieran que Carl es el verdadero líder aquí No tengas miedo, conmigo y Raven aquí, no dejaremos que nadie te haga daño Después de que Carl consolara a los niños, miró las casas de enfrente y dijo Llevas mucho tiempo huyendo Descansa aquí esta noche Mañana por la mañana comprobaremos la situación Raven, lleva a los niños más pequeños a limpiar la casa Ghost, Stoneman, Thorn, miren a su alrededor para ver si pueden encontrar algo útil Yo conduciré el coche hasta allí Si Todos tomaron acción Después de que Carl abrió el portal y condujo el auto desde el fondo del valle Una voz sorprendida vino del fantasma Señor Carl, señorita Raven, aquí hay una radio Esta fue definitivamente una sorpresa que nadie esperaba Cuando Carl y Raven llevaron a todos los niños a un edificio parecido a una torre de vigilancia Vieron una radio y un pequeño generador de gasolina en la casa Y muchos cómics de los X-Men colocados sobre la mesa Si hubiera sido antes, Carl definitivamente habría desdeñado estos cómics Pero después de que estos niños le dieron las coordenadas, Carl también se dio cuenta de que estos cómics deberían tener un significado diferente Efectivamente, Carl ojeó estos cómics de X-Men y encontró un conjunto de números especiales y un período de tiempo Raven, ve al auto y trae un barril de gasolina Creo que ya encontré un lugar donde poner a estos niños Los ojos de Raven se iluminaron Después de un rato, Raven regresó con un barril de gasolina Mientras Carl se familiarizaba con la radio Afortunadamente no se trata de alta tecnología de nuestra época Sino de una antigüedad de la Segunda Guerra Mundial Quizás esto también se debe a que la persona que puso la radio aquí tiene miedo de que la rastreen Carl tomó la gasolina y la inyectó en el generador Con el sonido del motor, toda la casa se iluminó al instante Y también se encendieron las distintas luces de señalización de la radio ¿Qué hora es ahora? Raven sacó su teléfono móvil y lo miró Las 4.30 El reloj de Carl mostraba la hora de otro mundo Muy bien, parece que tenemos mucha suerte Por la hora escrita en el reverso de estos cómics 12 del mediodía a 5 de la tarde Entonces, con la expectativa de Raven y todos los niños Carl se sentó en la silla frente a la radio Encendió la computadora y luego sintonizó la frecuencia en este conjunto especial de números 63 Hola, hola, por favor responde si lo escuchas Crujido La radio se llenó de sonidos de copos de nieve electromagnéticos Raven y los niños contenían la respiración Comprendían lo que Carl estaba haciendo en ese momento Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Crujido, crujido Carl siguió llamando, pero desafortunadamente nadie respondió Lo que hizo que las expresiones de los niños cambiaran lentamente de expectativa a decepción Y el tiempo estaba a punto de pasar de las 4.30 a las 5 De repente, una voz de mujer fría finalmente sonó al otro lado de la radio Este es el jardín del Edén, ¿quién eres tú? En ese momento, el sonido de los niños vitoreando resonó en la habitación silenciosa Y una sonrisa de alivio apareció en el rostro de Raven Al ver esto, Carl también respondió Mi nombre es Carl Ahora estoy en un refugio en la frontera entre Estados Unidos y Canadá Encontré esta estación de radio aquí Estoy con un grupo de niños que acaban de escapar del Instituto Akali Necesito ayudarlos a encontrar un lugar donde acomodarlos Después de escuchar la historia de Carl, la estación de radio se quedó en silencio por un rato Y luego hizo dos preguntas con impaciencia ¿Eres el mutante que apareció en las noticias hoy? ¿El mutante aturado es, Raven, Mystique? ¿Ha salido en las noticias? ¿Sí? Incluso en los Estados Unidos en 2029, no hay internet en la zona fronteriza Por lo que Carl, naturalmente, no sabe que él y Raven han aparecido en los titulares Sin embargo, justo cuando estaba a punto de responder, la mujer de la estación de radio dijo ansiosamente No hay tiempo Después de las 5, los satélites humanos pueden rastrear la señal de radio Contácteme a tiempo mañana a las 14 horas Después de eso, se escuchó un clic de la radio apagándose Al ver esto, Carl solo pudo levantar las cejas y colgar el auricular, mirando a los niños emocionados Parece que tenemos suerte Bien, descansemos aquí esta noche Raven, hay algo de comida en el auto, sácala y haremos una fiesta con fogatas Los ojos de los niños se iluminaron de nuevo Como fueron entrenados como armas desde pequeños, nunca experimentaron la felicidad que deberían tener los niños Raven no se negó Ningún problema En ese momento, fue el chico cuyo nombre en código era Stoneman quien se lo recordó Será mejor que no comamos la comida del supermercado ¿Por qué? Cuervo estaba desconcertado Fue Ghost quien respondió La madre Giva Ona nos contó que el Instituto de Investigación Akali Modificó los ingredientes de los alimentos y bebidas que consumimos mediante tecnología de modificación genética Eliminando el gen X de los cuerpos de los nuevos mutantes Por eso no ha habido niños mutantes en 25 años En ese momento, la figura de Raven volvió a temblar y sus ojos no pudieron reprimir la ira Fue Carl quien le dio una palmadita en el hombro para estabilizarla Entonces los animales salvajes no se verán afectados, ¿verdad? ¿Sí? Eso es bueno Cayó la noche El cielo estaba salpicado de estrellas y se veía la vía láctea En el refugio del acantilado se estaba celebrando una fiesta de hogueras Un jabalí procesado se revolcaba en la hoguera, desprendiendo un aroma encantador En cuanto al acompañamiento, había algunos bocadillos, frutas y bebidas Estos alimentos fueron traídos por Carl desde su mundo original Carl se sentó a un lado, sosteniendo una daga en su mano Cortando la carne asada del jabalí y dividiéndola en los cuencos de estos niños, uno por uno El sabor de la barbacoa, que nunca habían probado desde que eran pequeños Hizo que estos niños comieran con aceite en la boca Estos niños también sabían cómo devolver un favor La chica de hielo con la habilidad de congelar le dio a Carl una Coca-Cola congelada Gracias La niña estaba muy feliz y todos se divertían Raven, que estaba rodeada de los niños, también estaba muy feliz de ver esta escena Incluso junto a la hoguera, la noche todavía estaba un poco fría Raven cubrió suavemente a los niños con mantas Entonces, podemos irnos de aquí mañana La niña con cara de india cuyo nombre en código era Thor Un pregunto En este punto, después de conocerse, Carl también supo por qué las razas de estos niños eran tan complicadas Y había muy pocos blancos, porque sus madres eran todas inmigrantes de México Obviamente, el Instituto Acalí no se atrevió a cultivar clones en mujeres blancas Por supuesto, podemos contactar al lugar llamado Edén mañana, y ellos podrán cuidar de ti Como era el niño mayor aquí, el hombre de piedra dijo vacilante Si no pueden cuidar de nosotros El fantasma también habló Queremos seguirte En comparación con el Edén desconocido, para los niños ahora, Carl y Raven son obviamente más confiables Carl los salvó Y Raven es un guerrero mutante y héroe Mystique Esto hizo que los ojos de Raven se complicaran y no supo qué hacer por un tiempo Carl miró los ojos ansiosos de estos niños y, de repente, tuvo una idea Y tocó suavemente el cabello dorado del fantasma No te preocupes, si el lugar llamado Edén no puede protegerte, Raven y yo podemos llevarte lejos Todos los niños gritaron alegremente y Raven se quedó atónita, porque entendió lo que Carl quería decir Es decir, llevar a estos niños al mundo del que vinieron era una buena idea Raven no lo sabía, pero ahora sólo podía creer en la elección que había hecho Carl En ese momento, Carl también tuvo una idea y dijo Los nombres en clave suenan muy extraños y este no es el nombre que debería tener un niño Si les molesta, quiero darles un nombre a cada uno de ustedes Los ojos de estos niños de repente se volvieron más brillantes Nombre Quiero un nombre Como Laura Parece que no tienes ninguna objeción Carl lo pensó y primero miró al fantasma rubio Fantasma, quiero llamarte Emily, ¿qué te parece este nombre? Fantasma, ahora no los ojos de Emily no ocultaron su amor Me gusta este nombre, a partir de hoy soy Emily Todos gritaron el nuevo nombre de Ghost Emily Entonces Carl miró a Thorn Thorn, ¿qué te parece el nombre Olivia? Espina, ahora no Olivia Apretó el puño con entusiasmo Tengo mi propio nombre, mi nombre es Olivia Chica de hielo maya El Folani Sirena Irene Atormenta ella Luna fantasma Después de nombrar a las siete niñas, Carl miró a los seis niños Nombre de piedra masón El hombre eléctrico Max El títer Carson Impacto Lucas Haz juego con Daniel Finlandés con espuelas óseas No es suplente Ahora, los catorce niños tienen sus propios nombres Lo que hace que los niños que han vivido en el laboratorio desde la infancia Y nunca han visto el mundo exterior Sientan el significado de su existencia Todos se llaman por su nombre una y otra vez Con entusiasmo Como si nunca se cansaran de hacerlo Al ver esta escena Raven fue la que más se conmovió Incluso empezó a imaginar lo maravilloso Que sería si esos niños fueran suyos y de Carl Al ver esto, Carl también leyó los nombres de estos niños por separado Y formuló una pregunta ¿Quién es Laura que acabas de mencionar?